Marco, me gustaría que nos puedas contar a la audiencia del canal un poco qué es CREA y bueno, 50 años, el 9 de julio, el presente. Los grupos CREA están distribuidos alrededor de todo el país y están divididos por zonas. Como les dije cuando empezamos recién la entrevista, nosotros pertenecemos a la zona oeste. Dentro de esa zona oeste hay varios grupos CREA. Nosotros somos uno de ellos, que es el CREA 9 de julio. El CREA 9 de julio arranca hace 50 años. En un primer momento eran 7 empresas. Eran básicamente agrícolas ganaderos. Hoy nos encontramos con 11 empresas, en las cuales el 90% son productores lecheros. Hoy ordenamos alrededor de más o menos 20.000 vacas todos los días. Así que es un grupo bastante grande. Hay 24 tampos, si mal no recuerdo. Y bueno, lo importante de esto y del movimiento en general y cómo funciona son reuniones mensuales que tenemos los productores, que nos vamos rotando en distintos campos, en los cuales el productor recibe a los otros miembros del grupo, hace una presentación del campo en el cual trabaja todos los días y lo presenta a los miembros que participan de esa reunión y en el cual expone algunas dudas o preguntas que quisiera hacerle a sus pares. Después se genera, como dije, la presentación. Luego de la presentación se hace un debate o se hace un intercambio de opiniones en las cuales se trata de brindar una respuesta a ese productor que le está preguntando a sus pares. Eso arranca normalmente a la mañana, como les dije, tiene una presentación de la empresa a la que estamos viendo, se hace una recorrida a campo, se hacen las devoluciones, que son estas preguntas que hizo al miembro, se hacen las devoluciones, se hace un almuerzo y después a la tarde tiene una parte institucional como cualquier otra reunión quizás. Pero lo importante, el movimiento en sí es fundamental, es lo que se está generando, que es el intercambio. El intercambio entre pares, que eso es muy rico y muy bueno. Después, bueno, el movimiento, como les dije, sube un montón de zonas, hay presidentes, nos juntamos con Florencia, que es la que nos viva un poco todos los meses, varios presidentes dentro de la zona oeste, y debatimos entre nosotros, similares a reuniones que tenemos mensualmente, los presidentes de cada grupo, y se tratan distintos temas, como por ejemplo en este caso la jornada de tranquilas abiertas, que se genera el temario, se genera en conjunto con el resto de los presidentes de la zona de lechería, digamos, y bueno, se buscan los temas y se van discutiendo distintas situaciones que ocurren dentro de cada grupo, ¿no? Pero de nuevo, lo fuerte, el movimiento en sí, ese intercambio se genera todos los meses, entre zonas y extran zonas, ¿no? Sí, la jornada es como una apertura hacia afuera, más con las tranquilas abiertas, de qué se está trabajando, y cuáles son los temas que más le interesan a los, en este caso a los presidentes, que obviamente reflejan el interés de sus grupos. Así que, y bueno, parte de la jornada también es mostrar en qué estamos trabajando. Bien, y además, el creador de julio, el presidente a nivel nacional, salió de aquí. Correcto, sí, gracias por lo que creamos el julio, correcto. Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Gracias.